Continuamos con el rendimiento de la RTX 3060 y en este caso vamos a checar qué tal funciona el juego de Dead Space Remake donde la verdad que el juego cuenta con una buena optimización aunque hay un detallito por ahí que les voy a comentar pero bueno la primera prueba que les quiero mostrar es en resolución 1080p nativo sin utilizar ningún reconstructor de imagen como podría ser DLCs o FSR ya que este juego cuenta con esas compatibilidades pero en este caso ejecutando el juego de forma nativa con gráficos en medio y ray tracing activado pues la verdad que el juego le cuesta bastante mantener o alcanzar esos 60 FPS y en este caso teniendo en cuenta que no estamos en las máximas configuraciones gráficas sino que estamos en medio entonces yo personalmente no les recomendaría que ejecutaran el juego de forma nativa sino que en este caso utilizaran DLCs porque por ejemplo si ahora configuramos el juego con la misma resolución de 1080p pero con los máximos ajustes gráficos incluso con el ray tracing activado en la oclusión ambiental pero con el DLCs en modo calidad pues aquí definitivamente esos 60 FPS son mucho más estables además de que a comparación del modo nativo pues ya tenemos un aumento en la calidad gráfica eso sí por ahí puede existir algunas ligeras caídas de un par de FPSs pero realmente no son muy muy notables o muy molestas pero en general como pueden ver lo que es el promedio de FPSs pues se mantiene en 60 así que si piensan jugar en 1080p definitivamente les recomiendo esta configuración ahora bien si lo que quieren es jugar a una resolución más alta en este caso de 1440p pues en este caso utilizando las mismas configuraciones de los ajustes gráficos al máximo con ray tracing activado y el DLCs en modo calidad prácticamente estamos obteniendo el mismo rendimiento que en la resolución de 1080p eso sí, estando en esta resolución esos 60 FPSs pueden ser ligeramente más inestables puede tener caídas un poco más grandes sin embargo aún así la experiencia sigue siendo bastante buena obviamente no estamos ejecutando una resolución nativa pero el DLCs la verdad que se ve excelente ahora bien si quieren tener un poco más de estabilidad en este modo de 1440p yo les recomendaría que tal vez desactivaran una o que otra opción por ejemplo hice una prueba desactivando el ray tracing y si el juego es ligeramente más estable pero pues obviamente aquí no tendremos esa característica de sombras ray tracing entonces aquí ya sería cuestión de qué es lo que prefieren si prefieren más estabilidad o prefieren mejor calidad gráfica yo en lo personal considerando que con el modo ray tracing no es como que la experiencia se pierda mucho pues preferiría dejar activado el ray tracing y a lo mejor bajar alguna otra configuración gráfica en este caso también para aprovechar el ray tracing que nos ofrece la 3060 en este caso les repito que les recomiendo muchísimo lo que es DLCs en el modo de calidad porque haciendo una prueba con FCR, Confidelity, FX, Super Resolution 2 en modo calidad también el juego parece un poco más inestable realmente es complicado decirles si hay una diferencia significativa pero me parece que por ejemplo la ventaja que puede tener DLCs en comparación con FCR es la calidad de imagen y es que DLCs me parece que hace una reconstrucción de imagen mucho mejor que FCR y teniendo la opción de DLCs en este juego pues definitivamente es más recomendable DLCs ahora bien por último hablando del modo 1440p hice una prueba con los ajustes gráficos al mínimo con una resolución dinámica y con el DLCs en modo calidad y sorprendentemente pues no ganamos mucho rendimiento el juego todavía sigue teniendo algunas caídas de FPS incluso cuando ya hemos bajado la calidad gráfica al mínimo entonces esto nos habla de que realmente no vale mucho la pena sacrificar ajustes gráficos porque aún así vamos a estar manteniendo un rendimiento similar por lo menos en este caso hablando del modo 1440p eso sí no sé si en este caso en esta resolución de alguna forma se esté limitando por el poder de mi CPU que en este caso es un i5-10400 pero igual y si cuenta con un procesador mejor podrían tener un aumento en el rendimiento pero realmente no se los podría decir en sí y bueno ya por último me pareció interesante probar la resolución de 4K con esta tarjeta gráfica y me parece obvio que desde un principio no iba a alcanzar un buen rendimiento porque no estamos hablando de una tarjeta gráfica enfocada al 4K entonces haciendo algunas pruebas logré configurar el juego a 4K con 40 FPS estables pero pues obviamente con ciertos sacrificios en la resolución eso sí logré configurar el juego con la máxima configuración gráfica e incluso Ray Tracing pero en este caso como les debo repetir tuvimos que certificar la resolución aplicando el DLS en modo rendimiento que pues ahí baja un poco la calidad pero la reconstrucción hace un buen trabajo pero también en este caso tuve que aplicar el DRS o la resolución dinámica al 50% de esta forma el juego se mantiene bastante estable en los 40 FPS y no en los 30 definitivamente de los 30 a los 40 hay una mejora en la fluidez de la imagen y jugar de esta forma la verdad es que es una experiencia bastante buena teniendo en cuenta de que estamos hablando de una subresolución de 4K entonces si cuenta con una pantalla compatible de 4K le recomendaría esta configuración que bueno regresando ya a lo que es la resolución de 1440p les recomendaría la configuración que pueden estar viendo de fondo donde vamos a tener algunas ligeras caídas pero es completamente disfrutable el juego y si quieren jugar a 1080p pues serían prácticamente las mismas configuraciones y tendríamos unos 60 FPS bastantes bastantes estables eso sí un detalle muy importante que quiero comentarles es que el juego al parecer cuenta con problemas de carga de shaders o algo así por el estilo lo cual me parece que es lo que provoca algunos stutterings es decir como que vamos fluidamente y de repente pum como que hay un jalón en la fluidez y ya continúa normalmente me parece que esto suele suceder cuando por ejemplo estamos explorando una zona nueva o cuando nos estamos moviendo de una zona a otra sobre todo por ejemplo cuando abrimos puertas estuve intentando varias configuraciones disminuyendo resoluciones disminuyendo calidad gráfica aumentando la calidad del DLC cambiando a FSR y realmente de ninguna forma se puede solucionar ese problema de los stutterings como lo debo repetir me parece que es un problema de carga de shaders algo que ya no está dentro de nuestras posibilidades poder configurar no sé si esto también tenga que ver con la tarjeta gráfica tal vez en tarjetas gráficas más potentes no suceda tanto esto pero por lo menos en la 3060 he notado ese detalle de los stutterings que dependiendo la zona pueden ser un poco más notables o menos notables pero que de cierta forma pues me hermano un poco la experiencia porque no nos dan una fluidez completa sino que es como que de repente tenemos esas micropausas y ya podemos seguir jugando entonces es un detalle que en lo personal no me ha gustado pero aún así es bastante disfrutable el juego en fin espero más que nada que les haya gustado que les haya servido este vídeo nos vemos en la próxima gracias por ver y adiós gracias 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 gracias